Este hotel se encuentra en la famosa y céntrica avenida São Luís, a 200 metros de la estación de Metro República, y está bien comunicado con otras zonas de la ciudad de São Paulo. Dispone de centro de fitness, restaurante y conexión wifi gratuita. Hay aparcamiento por un suplemento. Las habitaciones del Hotel Boulevard São Luís son amplias y cuentan con aire acondicionado, baño privado, televisión LCD de 32 pulgadas, con canales por cable, teléfono, caja fuerte y minibar. El restaurante sirve un desayuno, buffet abundante y platos a la carta. El Boulevard São Luís está a 100 metros del edificio Terrazzo Italia, que cuenta con una azotea con vistas panorámicas donde se ofrece comida y bebida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com